amigos de youtube videito corto pero un poco diferente aquí si necesito su apoyo sus sugerencias comentarios en esta pecerita con los gupis es la primera vez que yo lo había tenido se le cambia el agua por regularmente cada que va bajando el nivel pues pero aquí ya tengo unos días que he notado pero por el exceso de trabajo no había podido checarlo bien apenas ahorita pues que el agua ya cambió de color se acerca a uno y ya huele y ahí ya se prendieron los focos rojos entonces lo que es el filtro los filtros si están sucios se ven muy sucios pero ya los limpie ya los pasea al fregadero sin jabón obviamente si nada más esté con rotándolos entre ellos se le quitó suciedad y todo pero sigue estando sucio se ven sucios entonces aquí el chorrito de la cascada ya que hay cualquier cosa anteriormente está ya muy abundante entonces yo es la primera vez que tengo pecera muchas cosas las desconozco ya le habíamos comido el agua les digo repuesto lo hago varias veces sin ningún problema pero de un de repente hace una semana por acá he notado un cambio de color no olía nada pero por exceso de trabajo no había tenido oportunidad entonces si me pudieran confirmar si estos filtros se ven muy oscuros pero es porque ahí está si estos filtros los venden en las peceras en los acuarios o donde lo puedo conseguir o que es lo que debo de hacer si se ve el agua se ve turbia se ve sucia no quiero que estén así mis pececitos se van a enfermar si es que no se me van a pasar a otra vida entonces necesito hacer algo les he limpiado el filtro pero sigue estando la suciedad si alguien me puede decir que hay que hacer que hay que mover que hay que limpiar se los agradezco quiero cambiar esa situación me urge cambiar esa situación no quiero que esté así la pecera pero no sé a quién preguntarle no sé qué hacer y si necesito su orientación si alguien me puede ayudar se los agradeceré mucho y pues espero que se me puedan dar alguna orientación muchísimas gracias y pues pido su apoyo porque no quiero que pase algo algo mayores necesitos si se ve muy turbia el agua se ve muy sucia demasiado sucia necesito su apoyo por favor si nos pueden orientar que hago los cambios mientras de pesera hay que desarmar todo todo ese aparato y limpiarlo que me puedan echar la mano se los voy a agradecer muchísimo